Vamos a bailar, sobramos una cumbia que inicia con cuerdas, con arpas, y eso va para la luna Betty, para Rafael y el barrio Pobre. Son lideros en Movimiento TV. ¡Echales amor! Eso no dice un iba. Y dice, ¡háblos! ¡Háblos el compañero Pollo! Ya se van los reyes del amor. ¡Háblos el pollo! ¡Súper amiguito del gato! ¡Avención BSN! ¡De por vida! ¡Echales amor! ¡Ese chingado caballo! ¡Y el astro! ¡Para Betty y Jesse! ¡Háblos! ¡Háblos el sabor! ¡El Chasers y el barrio PBC! ¡Háblos el gato! 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 La Coca, Carrusel Y Vida en la Familia Celo Y Yogurto Chito Sebastián Buenis Para Godi Guillo Leo Barrio Chútaro Diego y Pinguis Confirmado Vámonos Esa resga Para el Pollo El Sammy, el Bruja Y el Tanga Ahí va para el Móder Ahí viene el Alba Guadalupe de Cola El Chiro Y el Bellos Bar Galero Para la Perrada Con el sabor Allá Con el sabor Esa es la cuarta Gran Rossi Emily Amnos Super Vampiro Y los saludos Banditos traviesos Allá en San Pobre del Monte Allá en Tlaxcala Hablan los amores Esos amores para Betty Y dice Hoy me lleno y siempre La conga de corazón Para el bicho Caballo Y es Cibeto 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 Ajá Hay hombre Slappy Y mi niña Kiro Amnos Los desmadros de la zapata Banda desmadrosa Rojo Tobi Moy A ver el mexicano De NZ A ver la chiva Nos acompaña los compados de sabor El Buda Esa es la cuacha ¿Qué dice pinche loco? ¡Amnos! Y dice Ya se van los viejos locos Martincillo y su amor Naurita, al pequeño Santiago Ya se van los viejos locos Ellos son los viejos de corazón Para Martincillo Ya se lleva su calendario De sonido ¡Amnos! Ese gato B.S.R. Las Galas Ahí nos acompaña el famoso garzón Y esposa Betty ¡Amnos! Ese cheroqui Y su familia ¡Amnos! Vamos a ver los ablosos temas de Muzurima ¡Amnos! Tú para Celena, para el Jonas Para Lalo Y la pequeña Rebeca Y dice Ya se va el gato ¡Amnos! Valvampiro ¿Qué es el gato? K.S.R., ¿Qué es el gato conendo? ¿Qué es el negocio? ¡En el gato con el gogo han acudido! Música Música ¡ oleo! De por vida La cumbre Y dice El verruga y Anita Allí en el cajete Al guaraguaras Ambros Ahora venga el sabroso de la arpa Con el sabor Ya viene La lita mix Cheche Que venga el consejero por favor Aló los sabores Y dice Ya se ve el tema para el negro López Ahí está vos Corre estamos Ahí no se compran el piqui Y la banda es al piqui Para el negro Lo bendez Ajá Ahí va para pecado el gato Pasas de la sala De por vida Ya Venimos el tema que nos dijo Con muchas cuerdas Con muchas arpas Digamos que se llama La famosa Betty Para su esposa Ravel Que se llama Marcos